Hoy, 19 de noviembre de 2016, te presento la historia de nuestra tierra y su gente. Y en acción te modifica, este mundo se complica y requiere de tu acción entre poema y canción. Que tratan de buena gana, la agiterapia te sana para la revolución. Saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito. A agiterapia.com Show, musical, cómico, teatral y mucho más. ¿Qué tal amigos? Walter Gibral de Agiterapia desde Ponce, Puerto Rico. Hoy, el día del descubrimiento de Puerto Rico, que fue un 19 de noviembre de 1493. Voy a expresarte aquí la historia completa de Puerto Rico desde sus orígenes hasta hoy en día, 2016. ¿Sabes qué? Puerto Rico fue una república. Eso fue para el 23 de septiembre de 1868. Te voy a contar esa historia. ¿Quiénes somos nosotros? Somos una cultura de tres fibras. Española, africana y aborigen. Hoy, 19 de noviembre de 2016, te presento la historia de nuestra tierra y su gente. Boriquén. Originalmente Boriquén, Puerto Rico, la más pequeña de tres antillas mayores en el Mar Caribe, fue poblada hace unos 2.000 años por aborígenes del Valle del Orinoco, al norte de Sudamérica. Los españoles encontraron taínos en la isla, grupo cultural de los Arawak. El Arawak es el nombre genérico dado a varios pueblos indígenas que se encontraban asentados en las Antillas y la región circuncaribe a la llegada de los españoles en el siglo XV. Les tengo para ustedes en nuestra página de agiterapia.com, también en turismolocal.net, fotos, una foto muy interesante de una India Arawak. Mujer Arawak. Es un grabado de 1818 por John Gabriel Sledman. Bueno, que vean eso, está muy interesante. Bien, un 19 de noviembre de 1493, un genovés realiza un segundo viaje al Nuevo Mundo. Cristóbal Colón entra a Puerto Rico por el oeste y nombra a la isla San Juan Bautista. No sabemos más de ellos, de los españoles que llegaron aquí en esa fecha, por unos 15 años. El 12 de agosto de 1508, o sea, unos 15 años después, viven 30.000 taínos en la isla. Posee de León, militar español, que de hecho vino en ese segundo viaje con Cristóbal Colón, y va de Puerto Rico y se convierte en el primer gobernador de la isla. Funda el pueblo de Caparra y esclavizan al taíno para desarrollar la minería. El cacique Agüevana realiza esporádicos ataques contra los españoles y muere en uno de ellos. Agüevana, como cacique indio, fue quien, en base a la injusticia que se ejercía contra los taínos, organizó y levantó su gente para pelear en contra de los españoles. El cacique Agüevana realiza esporádicos ataques contra los españoles y muere en uno de ellos. Así que los taínos pierden su fuente organizativa y se retiran a las montañas o a islas cercanas. Fueron perseguidos, lo quiera que fueron, porque los españoles necesitaban mano de obra para su minería. En el 1514, la población taína se reduce a solo 4.000 taínos. Se añade esclavos africanos para aliviar la falta de mano de obra en las minas de los españoles. 1919, se desata una epidemia de varicera matando a parte de la población. 1521, muere Juan Ponce de León. Sus gestos yacen en la catedral del viejo San Juan, aquí en Puerto Rico. En ese tiempo, el poblado de Caparra es trasladado al actual viejo San Juan. La isla es atacada por otros aborígenes. Comercio local para esa época. El comercio estaba restringido, solo se podía comerciar con España. Algo así como hoy en día, que solo podemos comerciar con Estados Unidos. Años pasaban entre el ajibo de barcos españoles. Hubo tiempos en que tomó siete años en que llegaba un barco de España. El intercambio con holandeses, franceses, británicos, de las islas cercanas, fue necesario, aunque prohibido por España. Fue este movimiento mercantil que alivió la economía isleña. Los piratas servían los pueblos de Cabo Rojo, Aguada, Fajaldo y Arecibo. Y sabe que aquí en Puerto Rico hay muchos lugares que usted puede apreciar la actividad de los piratas para entonces. Los jíbaros. El campesino vivía igual que los aborígenes. Comía frutas y vegetales como los nativos, pero también sembraban tabaco, caña y café. Para 1770, eventos importantes de esa fecha, todas las colonias inglesas se rebelan. Son trece colonias que se rebelan contra Inglaterra. Los barcos de las colonias americanas comenzaron a llegar al puerto de San Juan en busca de melaza, utilizada para la confección de espíritus y azúcares para licor y acerjón. E intercambiaban por la melaza esclavos y otras mercaderías, pero eso era una forma esporádica. Durante la guerra por la independencia, los americanos se escondían en Puerto Rico. Venían en barcos de aquí americanos, hacían las bases de aquí temporeras. 1800. Fue en el siglo XIX, cuando ya cansados de miseria y abusos comerciales y militares, los criollos se rebelan ante los españoles. 23 de septiembre de 1868. El grito de Lares. Se levanta el pueblo contra el gobierno y proclama en Lares la República Independiente de Puerto Rico. Exigen libertad a los esclavos y justicia social. La proclama llama al levantamiento en armas a todos los puertorriqueños. El grito de Lares. Los españoles detuvieron el esfuerzo y apresaron o ejecutaron a la fuerza rebelde. El gobierno español prestó oídos a la realidad puertorriqueña ante esta situación y las reformas empezaron a llegar, aunque lentamente, aquí a la patria de Puerto Rico. 22 de marzo de 1873. Abolición de la esclavitud que permitió liberar a unos 30.000 esclavos en la isla de Puerto Rico. 25 de noviembre de 1897. Autonomía puertorriqueña otorgada por decreto real. La reina regente María Cristina de Borbón, dos Sicilias, firmó la carta autonómica, concediendo a Puerto Rico representación en el gobierno y las decisiones de los asuntos políticos del país. Se crearon dos cámaras legislativas, la Cámara de Representantes y el Consejo de Administración. Mientras la Cámara de Representantes se componía de 35 miembros electos, el Consejo se componía de 15 miembros, de los cuales 8 eran electos. La corona nombraba 7 miembros del Consejo y el gobernador general. 17 de julio de 1998. El gobierno autónomo es aprobado y entra en función el 17 de julio de 1998, luego de las elecciones celebradas en marzo de 1898. 25 de julio de 1898. Estados Unidos invade a Puerto Rico. El general Nelson A. Maez, con una fuerza de 16.000 soldados y invade por Guánica. 18 de octubre de 1898. Puerto Rico pierde su autonomía y pasa a ser regida militarmente por Estados Unidos con un gobernador designado por el Congreso de los Estados Unidos. Diciembre de 1898. Termina la guerra hispanoamericana con el Tratado de París. España concedió a Guam, Filipinas y a Puerto Rico, a Estados Unidos. Inmediatamente, José César Barbosa fundó el Partido Republicano puertorriqueño en pos de la salida para Puerto Rico. 1 de mayo de 1900. La ley fuera que es aprobada y Puerto Rico ahora tiene un gobierno civil, pero el gobernador y el Consejo Ejecutivo serán designados por el presidente americano y aprobado por su Congreso. El Consejo Ejecutivo consistía en el secretario, el fiscal general, el tesorero, un contador, un comisionado de interior y otros cinco miembros. La ley creaba una Cámara de Delegados compuesta por 35 miembros electos por el pueblo y un comisionado residente, también electo, que representaba a Puerto Rico en la Cámara de Representantes del Congreso norteamericano, pero sin derecho a votar. Eso fue en 1900. También en 1900 había descontento con el nuevo gobierno. Luego de haber adquirido su autonomía de España, Puerto Rico había dado pasos atrás a un gobierno impuesto por Estados Unidos que limitaba la autonomía. Puerto Rico quedó con menos autoridad en los asuntos políticos del país y ese es el caso hoy en día en 2016. Marzo de 1917. La ley Jones se afirma por el presidente Woodrow Wilson, concede a la ciudadanía americana el derecho a la libre expresión, libertad de prensa, la presunción de la inocencia, derecho a un juicio antes de ser encarcelado, etc. La ley crea un Senado compuesto por 19 miembros electos y una Cámara de Representantes compuesto por 39 miembros electos. Aún el gobernador era nombrado por el presidente. El presidente, como el gobernador, tenía derecho a vetar cualquier medida aprobada por la legislatura puertorriqueña. Ahora los puertorriqueños eran elegibles para el servicio militar obligatorio y a pertenecer a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Desde entonces, los puertorriqueños han deshamado su sangre en todos los conflictos militares de Estados Unidos. En 1928. El huracán San Felipe destruyó la economía puertorriqueña. Muchas de las cosechas de azúcar, café y tabaco se perdieron. Pueblos bollantes en la agricultura y mayormente basados en el café, como adjuntas Puerto Rico, se fueron a la juina. Los demás, aquellos con recursos, que eran personas con recursos, partieron a Europa, donde tenían familiares a quien recogir para poder levantar sus economías de nuevo, para poder empezar de nuevo. En 1930. Puerto Rico cuenta con una población de un millón y medio de personas. La pobreza y el desempleo dominaban la situación económica de la isla. Empresas norteamericanas habían adquirido la mayor parte de las tiejas llanas en Puerto Rico para establecer la industria azucarera. Los salarios eran muy bajos y el trabajo muy fuerte. En 1932. El huracán San Cipriano, una vez más, destruye ejemanente de la economía puertorriqueña. Doctor Pedro Alvizu Campos. El Partido Nacionalista elige al doctor Pedro Alvizu Campos como presidente. La mala economía, conducente a pobreza e injusticias, impulsaba las protestas y enfrentamientos nacionalistas con fuerzas del gobierno. El doctor Pedro Alvizu Campos fue encarcelado entonces. 21 de marzo de 1937. La masacre de Ponce. El domingo de Ramos, este domingo de Ramos, el Partido Nacionalista convocó a celebrar una marcha en Ponce a favor de la independencia de Puerto Rico. La actividad contaba con los permisos del gobierno municipal. Repetidamente, por presiones del jefe de la policía, la autorización fue evocada. Los nacionalistas decidieron marchar de todos modos. Cuando se disponían a comenzar la marcha, hubo un tiroteo. No se sabe quién comenzó el tiroteo. El saldo fue de 18 nacionalistas y dos policías muertos. Entre nacionalistas y transeúntes, hombres, mujeres y niños, hubo 200 heridos. 1940. Luis Muñoz Marín crea el Partido Popular Democrático, PPD. Su jefrán, pan, tierra y libertad. La independencia para Puerto Rico fue su objetivo principal, pero al momento de ejecutar, vio la urgente necesidad económica del pueblo y decidió levantar la economía y ejerzcar la extrema pobreza. En 1946, nace el Partido Independentista puertorriqueño, desidente del Partido Popular Democrático, ante las acciones de Muñoz. Ella entendía que se habían separado de su ideal inicial, que era la independencia de Puerto Rico. Y era cierto. Él había optado por buscar la forma de resolver la pobreza extrema que había aquí en Puerto Rico a través de lo que llamaban el programa de Bustrad. El presidente Truman nombró al primer gobernador puertorriqueño, Jesús de Piñero. También eso fue en 1946. En 1947, el Congreso firmó una medida que daba el derecho a los puertorriqueños a votar por su gobernador cada cuatro años. Esto fue que Luis Muñoz Marín creó su Partido Popular Democrático. En 1948, el Partido Popular Democrático recibió 64% de todos los votos y Muñoz Marín fue el primer gobernador elegido por el pueblo de Puerto Rico. En 1948. En 1950, los nacionalistas que pensaban que el Estado Libre Asociado realmente seguía siendo de la colonia disfrazada, atacaron la fortaleza, la mansión del gobernador. En Ayuya quemaron la estación de policía y en octubre los nacionalistas intentaron resistir a la Guardia Nacional que había activado Luis Muñoz Marín. Hubo otros incidentes en otra parte de la isla. Dos días más tarde, los nacionalistas atacaron de Blair House, en residencia del presidente Truman en Washington, D.C., donde cada doce nacionalistas, cuatro policías, Guardia Nacional y cuatro civiles resultaron muertos en ese ataque. Hubo 50 heridos antes de que la Guardia Nacional pudiera controlar la situación. Cuatro años más tarde, los nacionalistas, en un intento suicida por atraer la atención del mundo a su situación colonial, atacaron la Cámara de Representantes en Washington, D.C. No hubo muertos, muertes, pero cinco legisladores resultaron heridos. Los atacantes fueron todos ajustados y sentenciados a largas penas en las cárceles federales. El gobierno de los Estados Unidos aprobó la Ley 600. Esta ley autorizaba a los puertorriqueños a redactar su propia constitución. En Asamblea Constituyente se redactó la Constitución de Puerto Rico. La redactada Constitución de Puerto Rico se llevó a referéndum y el 81% del pueblo votó a favor. Y eso fue en 1950. 3 de marzo de 1952, el Congreso de los Estados Unidos entonces aprobó la Constitución de Puerto Rico. 25 de julio de 1952, se proclamó el Estado Libre Social de Puerto Rico. Desarrollo Industrial. Luis Muñoz Marín convirtió a Puerto Rico en una economía industrial. La infraestructura se mejoró a través de las agencias gubernamentales. Excepciones contributivas fueron ofrecidas a las empresas con operaciones en la isla, resultando en un Puerto Rico industrializado. 1964. Luis Muñoz Marín decidió retirarse luego de 16 años como gobernador. Ese año el Partido Popular Democrático ganó nuevamente las elecciones con Roberto Sánchez Pilella como líder. En 1967, se llevó a cabo un plebiscito entre estabilidad, independencia y Estado Libre Asociado. El Estado Libre Asociado ganó abrumadoramente. Se funde el Partido Nuevo Progresista con el ideal de la estabilidad. Eso fue en 1967. Vamos al 2001. Puerto Rico elige a su primera dama gobernadora, Doña Sila María Calderón del PPD. Ella estuvo en el gobierno desde 2001 a 2005. 2016. Hoy en día. Candidatos independientes surgen con fuerza en las elecciones del 2016. El pueblo que siente el retorno a una economía del pasado, causada por leyes de cabotaje y la limitación del mercado libre en el sistema colonial en el que tiene que operar la isla. Puerto Rico ha pasado por grandes transformaciones. La economía cambió de mayormente agrícola a una mayormente industrial. La alfabetización aumentó grandemente. Los puertorriqueños han logrado reconocimiento mundial como escritores, actores, músicos, científicos, atletas y más. El pueblo de Puerto Rico tiene una historia y cultura propia. Nuestra cultura y raza son una mezcla entre los aborígenes, los africanos y los españoles. Los puertorriqueños en el mundo entero sentimos orgullo por esto. Este sentimiento ha hecho que nuestro lenguaje y cultura prevalezca a pesar de más de 100 años de influencia norteamericana. Y aquí les he señalado unos videos del Banco Popular de 2010 donde presentan nuestra cultura, la música, etc. Puede ver estos videos en turismolocal.net, turismolocal.net y también puede ir a escuchar el podcast completo en agiterapia.com, agiterapia.com. Muchas gracias mis amigos y hasta mañana. Con el ají que te pica, quizás solo tu existencia se eleva tu conciencia, en acción te modifica. Este mundo se complica y requiere de canción entre poema y canción, en tratar de buena gana la literapia de sala para la revolución.